Pláticas de Salud con OHA es un esfuerzo del Estado de Oregon para brindarle información de salud relevante sobre el COVID-19. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Paz García, del Centro Familiar Mano a Mano. Hoy nos acompaña Diniza, coordinadora de alcance regional con OHA y la doctora Ruth Zúñiga, asesora principal de salud y psicóloga con OHA. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Gracias Paz. Muchas gracias Paz. Es un gusto escuchar de ustedes, sobre todo porque nos traen las actualizaciones más recientes y un tema muy importante sobre nuestra salud emocional después de haberse contagiado con COVID-19. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y también le agradecemos a usted, nuestro público que nos escucha y le pedimos que nos ayude compartiendo esta información y este programa con sus familiares y amigos para que esta información llegue y alcance a más personas. Recordamos que si se perdió algún segmento de Pláticas de Salud con OHA, lo puede encontrar en Facebook, en OHA en español o en nuestra página de YouTube, Oregon Health Authority. Me gustaría invitar a Diniz para que nos comparta las últimas actualizaciones sobre COVID-19. Diniz, ¿qué nos puedes compartir sobre el aumento de casos y esta pandemia de COVID-19? Adelante. Muchas gracias Paz. Bueno, lo que les puedo decir es que en estas semanas hemos estado compartiendo información sobre las subvariantes de Omicron BA4 y BA5 que están predominando en estos momentos en Oregon y en todos los Estados Unidos. Estas subvariantes han causado un aumento de hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 y de admisiones a las unidades de cuidados intensivos. Las subvariantes BA4 y BA5 son ligeramente más transmisibles que la subvariante BA2 de Omicron, la cual fue mucho más transmisible que las primeras variantes de COVID-19. Entonces, para que usted encuentre más información sobre cómo mantenerse protegidos y recursos, lo puede hacer visitando a covidblog.oregon.gov y allí puede hacer clic en Pláticas de Salud. En esa página encontrará nuestro último episodio sobre nuestras nuevas subvariantes. También me gustaría volverles a recordar y mencionar el mapa de niveles comunitarios. Este es un recurso muy importante, especialmente cuando estamos hablando de estar saliendo y estando en espacios con personas que no son de nuestra familia, ya que esto nos va a ayudar a determinar los niveles de riesgo que hay en cada condado. Y pues, lamentablemente, por el momento, la mayoría de nuestros 36 condados en todo Oregon están en nivel medio o alto. Entonces, los únicos condados en nivel bajo son Clatsa, Columbia, Washington, Yamhill, Hope, Marion, Clackamas y Monoma. Entonces, esperamos que cuando el nivel es bajo, las personas sigan usando las medidas de protección como lavarse las manos, usar cubrebocas o vacunarse y las otras maneras que nos mantenemos seguros. Ahora, para los condados en alto riesgo, es especialmente importante tomar esto en cuenta. Y los condados que están en alto riesgo son Benton, Douglas, Coos, Curry, Wasco, Klamath, Lake, Yumatila, Union, Wallowa, Baker y Malher. Entonces, los demás de los condados que no mencionamos están en riesgo medio, lo que quiere decir que debemos seguir cuidándonos. Así también es mejor disfrutar el clima de Oregon reuniéndose al aire libre y es mucho más seguro que ir a reuniones en lugares al interior con personas que no son parte de su hogar. Pero también si decide entrar a algún lugar con otras personas fuera de su hogar o estar en algún lugar al aire libre que está lleno de gente, entonces considere usar el cubrebocas, que le quede bien ajustado, especialmente en los momentos que COVID-19 todavía está circulando en todas partes. Y pues esto también es especialmente importante si usted o alguien en su hogar está a mayor riesgo. También hay que recordar que la mejor manera de prevenir enfermarse gravemente de COVID-19 es mantenerse al día con sus vacunas y con la vacuna de refuerzo. Otro recordatorio que nos gustaría darles es que los niños de 5 a 11 años que no estén inmunocomprometidos deben recibir una dosis de refuerzo al menos 5 meses después de haber recibido la segunda dosis de su serie de vacunas primarias. Y si se está preparando para el regreso de clases con las vacunas de rutina, le dejamos saber que también puede vacunar a su estudiante con la vacuna contra el COVID-19 a la misma vez. Entonces haga un plan para mandar a su estudiante con protección adicional. Y para encontrar una vacuna o una vacuna de refuerzo cerca de usted, puede visitar vacunacovid.oregon.gov o llamar al 2-1-1. Y si tiene doctor o pediatra, también puede hablar con la clínica. Muchas gracias por esta actualización, Denise, y la recomendación del uso del cubrebocas y la vacuna contra el COVID-19. No bajen la guardia y ayúdenos a reducir la propagación. Te vuelvo a repetir la información para encontrar un lugar de vacunación o recursos cerca de usted. Marque al 2-1-1 o visite vacunacovid.oregon.gov. Denise, ahora que la gente está más acostumbrada a vivir con el virus de COVID-19 y hacer sus actividades, siestas, eventos comunes, ¿por qué aún es importante la vacuna contra el COVID-19? Bueno, esta es una muy buena pregunta, Paz, ya que sabemos que algunas personas el tomar la decisión de vacunarse no ha sido muy fácil. Entonces, sin embargo, también hemos escuchado historias de personas que se han enfermado gravemente de COVID-19 y después decidieron vacunarse. Algunas personas nos han compartido que agradecen haberse vacunado porque después se contagiaron con COVID y agradecen no haberse enfermado aún más grave. También personas que se han enfermado más de una vez de COVID-19 y nos cuentan de ese alivio al enfrentar esta enfermedad vacunado. Es importante que recordemos que las vacunas contra el COVID-19 son parte de nuestras herramientas para mantenernos saludables y que ayudan a que nuestro cuerpo produzca esos anticuerpos que básicamente son nuestra protección contra el virus. También ayudan a proteger a nuestras familias y amigos que tienen un estado de salud más vulnerable que el nuestro o aquellas personas que trabajan o viven en lugares de alto riesgo. Y la vacuna contra el COVID-19 nos ha ayudado a evitar las altas hospitalizaciones y la enfermedad grave de COVID-19. También es importante mencionar que algunas marcas de vacunas como Pfizer y Moderna requieren dos dosis inicialmente para poder decir que está completamente vacunado y así tener la protección adecuada. Y después de su serie inicial de vacunas, puede preguntarle a la persona que le puso la vacuna o a su doctor cuando le tocaría su vacuna de refuerzo. Y si usted es una persona con un sistema inmune débil, es importante saber qué es el tiempo que necesita para recibir esa vacuna de refuerzo y saber que ese tiempo para usted va a ser más corto. Así es que no espere mucho tiempo para reforzar su sistema. Los refuerzos son importantes porque, como sabemos, la protección de la vacuna disminuye con el tiempo. Entonces, esto quiere decir que nuestro cuerpo necesita una ayuda extra cada cierto tiempo. Y ya que la vacuna no es algo permanente en nuestro cuerpo, por eso hay que seguir cumpliendo con nuestro ciclo de vacunas. Entonces, nuevamente, les volvemos a recordar que puede encontrar un sitio de vacunación cerca de usted llamando al 2-1-1. O también puede visitar el blog, busca una vacuna o un refuerzo contra el COVID-19 en covidblog.oregon.gov. Y, bueno, por último, también algunos socios comunitarios de su área u organizaciones comunitarias están trabajando con nosotros y ofreciendo eventos de vacunación. Entonces, conéctese con ellos para más información sobre los próximos eventos. Muchísimas gracias, Denise. Te invitamos a que te quedes para el cierre del programa mientras hablamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Ruth Zúñiga, asesora de salud principal y psicóloga de OHA. Bienvenida de nuevo, doctora. Muchísimas gracias, Paz, por tenerme aquí y es un gusto poder compartir el día de hoy con usted y con la audiencia también. El gusto es nuestro y gracias a usted, doctora, ya que hablaremos de un tema muy interesante, la reintegración a una vida normal, si se puede decir así, después de haberse contagiado de COVID-19. Doctora, hemos escuchado de usted hablar de COVID-19 como un trauma. ¿Nos podría explicar por qué? Claro que sí. Primeramente es porque debemos entender que el COVID trajo devastación a todo el mundo. Y recordemos especialmente en el 2020 cuando nos sentimos amenazados, muchas veces nos sentimos invisibles, nos sentimos indefensos, paralizados e incluso aislados. Y todos estos son situaciones o emociones o experiencias que pueden llevar al trauma. Y eso le decimos precondiciones traumáticas cuando sentimos estas experiencias. Y el COVID nos trajo estas experiencias. Y además, cuando lo comparamos con otros desastres, como desastres naturales, por ejemplo, huracanes, incendios forestales o guerra, la pandemia a raíz del COVID-19 se parece muchísimo a estos desastres. Pero a diferencia de otros desastres, quizás el desastre ocurrió en una región específica o en una población específica, el COVID o la pandemia afectó a toda la población del país, a todo el mundo. Y sí nos afectó de maneras diferentes, pero nos afectó y nos continúa afectando de una manera significativa. Y es que no solamente es el riesgo o el miedo de contraer COVID, que fue un evento traumático para toda la población, pero también recordemos que en el 2020, en el 2021, hubieron otros cambios traumáticos a raíz de la pandemia. Por ejemplo, muchas personas tuvieron dificultades financieras, perdieron sus trabajos, tuvieron dificultades con vivienda, inseguridad alimentaria. Y lamentablemente, muchos de nosotros perdimos a seres queridos. Y todos estos cambios inesperados y muchas veces cambios constantes y amenazantes hicieron y hacen que afecte a nuestra salud emocional. También vimos casos en donde los cambios en el entorno laboral, en la escuela, creó más experiencias en las personas de estrés e incluso de violencia, que llegó a aumentar la violencia intrafamiliar. Y lamentablemente no nos quedamos solamente con la pandemia, sino que en estos momentos de estrés hubo en la población, especialmente en Estados Unidos, hubo incremento de violencia basado en el racismo y basado también en el acoso, especialmente para nuestros hermanos afroamericanos y asiáticos. Y todo esto hizo que el estrés y el trauma se acumularan en nuestras vidas. Y lamentablemente, este estrés y este trauma se agrega al estrés y al trauma que muchas personas han estado experimentando anteriormente. Y este vemos que, por ejemplo, los centros de, para el control y la prevención de enfermedades, los CDC, por sus siglas en inglés, han demostrado que alrededor de cuatro, de cuatro a diez, cuatro de diez adultos dijeron experimentar a menos alguna afección de la salud mental durante el COVID-19, especialmente en el año 2020. Entonces vemos que el COVID y la pandemia del COVID-19 ha sido una amenaza para nosotros como personas, pero también para nuestras comunidades. Y todo esto lo hace un trauma que todavía estamos recuperándonos, reponiéndonos, y algunos quizás no han podido recuperarse o reponerse de estas situaciones difíciles. Qué importante, doctora, reconocer todos estos síntomas como parte de este trauma generalizado que todo nos alcanzó de ciertas maneras. Y para las personas que han sufrido este trauma más severamente y que se han enfrentado muy, que se han enfermado muy grave, nos cuentan que se han quedado con el miedo de salir de sus casas o incluso el miedo de pasar por un hospital. ¿Cómo pueden las personas comenzar a enfrentar estos sentimientos y no sentirse abrumados por ellos? Sí, lo primero es, es importante reconocer que estas experiencias de miedo, estas experiencias de quedar paralizado, de sentirse que de un pronto a otro uno está viviendo la situación traumática de la misma manera, es algo que le pasa a muchas personas durante un momento difícil. Sabemos que muchas personas tienen justamente lo que usted dice, que quizás estuvieron enfermos, estuvieron hospitalizados de un pronto a otro, al pasar al frente de un hospital se sintieron como que estaban flotando. Eso le llamamos disociación o se sintieron paralizados, se sintieron con miedo o recordaron y revivieron la situación de la misma manera como si la estuvieran viviendo durante el momento en que su trauma o su sufrimiento fue lo más difícil o fue el momento más difícil. Así que lo primero es reconocer que estas experiencias le pasan a muchas personas y por eso es importante primeramente reconocer y no evadir, porque algunas veces sabemos que nos pasa una situación que nos sentimos de cierta forma y no pensamos o no queremos pensar o no queremos afrontar la situación y eso hace que uno no sane de ese trauma o de esa situación difícil. Entonces lo primero es darse cuenta de lo que uno está sintiendo no solamente físicamente, emocionalmente, físicamente, cognitivamente e incluso cómo me siento espiritualmente. Y sé que decirlo es más fácil que experimentarlo porque cuando lo experimentamos nos quedamos, muchas veces no queremos enfrentarlo, pero entre más evadimos estas experiencias o no las reconocemos, más se van a acumular. Pero si sus experiencias son muy debilitantes, usted nota que estas experiencias, estos sentimientos son muy debilitantes, son constantes, están frecuentemente presentes en su vida y además y más importante afecta su trabajo, afecta sus relaciones con seres queridos, afecta su estudio o afecta cómo usted vive su día al día a día, es importante que busque ayuda profesional porque puede ser que ya su situación o su experiencia se haya creado una afección de la salud emocional. Lo otro, además de buscar ayuda profesional, es importante aprender herramientas de afrontamiento para que cuando el momento estresante llegue, uno sepa utilizar. Me gusta decir esto a la comunidad que uno no aprende a nadar cuando se está ahogando, entonces no espere a estar en esa situación difícil para decir voy a hacer algo, sino todos los días tome tiempo para enfocarse en su salud emocional, para aprender herramientas de afrontamiento que usted pueda utilizar en momentos difíciles. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer? Por ejemplo, practicar la actividad física, mover el cuerpo, sacar el estrés de nuestro cuerpo es importante, limitar el consumo del alcohol y la cafeína porque eso hace que uno se deprima más o se sienta más ansioso. Llevar una dieta balanceada, sana y equilibrada es muy importante también porque muchas veces no sabemos y no reconocemos que hay un componente, una integración entre nuestro estómago y nuestra flora bacteriana y lo que comemos con nuestra salud física, mental, y con nuestro funcionamiento del cerebro también. Y es importante también construir una red de apoyo, hablar con otras personas sobre cómo nos sentimos, especialmente personas de confianza y poder compartir con ellos estas experiencias que estamos teniendo. Y por último, aprender actividades de relajación o herramientas de respiración que le ayuden a calmarse en momentos en que usted está teniendo ese detonante que le hace sentirse otra vez abrumado. Gracias doctora por sus recomendaciones, qué importante ir practicando y teniendo esas habilidades con tiempo antes de que las lleguemos a necesitar. Y doctora Zóñiga, también nos han llegado historias de personas que cuando se enfermaron de COVID-19 llegaron a presenciar un ataque de pánico o ansiedad. ¿Nos podría ayudar a aclarar la diferencia entre la ansiedad y el pánico? ¿Son lo mismo? Gracias, y esta es una pregunta muy común que nos hace la comunidad porque los ataques de pánico como la ansiedad tienen similitudes en relación a los síntomas. Por ejemplo, provocan un ritmo cardíaco acelerado, la respiración se hace superficial y hay una sensación de angustia significativa que hace que la persona se desespera o se abluma. Y muchas veces se confunden el ataque de pánico con la ansiedad, pero no son lo mismo porque los ataques de pánico suelen ser más intensos y pueden ocurrir con o sin un desencadenante. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la persona se da cuenta que va a tener un ataque de pánico pero otras veces aparece como si fuera de la nada. Mientras que los ataques de ansiedad son usualmente pasan a raíz o pasan como una respuesta a una amenaza percibida. O sea, cuando la persona se siente en peligro y las personas usualmente usan e intercambian los términos ataques de pánico y ataques de ansiedad, pero como decía anteriormente, estos son diferentes especialmente en intensidad y duración porque los síntomas de ansiedad usualmente están involucrados o vinculados o relacionados con otras condiciones de la salud mental, por ejemplo el trastorno obsesivo convulsivo el trauma incluso hay personas que sí sufren de depresión y tienen experiencias de ansiedad mientras que los ataques de pánico afectan a las personas que tienen principalmente un trastorno de pánico y lo mejor que uno puede hacer para saber si es un ataque de pánico o si es un trastorno de pánico o si es un ataque de ansiedad o si es una ansiedad generalizada o una ansiedad difícil y que está asociada con otra afección de la salud emocional lo mejor que uno puede hacer es buscar a un proveedor de la salud mental o incluso un proveedor de la salud física para que le ayude a diferenciar y a diagnosticar qué es lo que los síntomas representan entonces en resumen son diferentes son dos cosas diferentes aunque las experiencias se sientan parecidas pero el ataque de pánico en su mayoría tienden a ser más se tienden a sentir más difíciles y más severos en la persona muchas gracias por esa aclaración y ahora creo que tengo un poquito más claro también tenemos la audiencia un poquito más claro cuáles son las diferencias y qué podemos hacer cuando nos da un ataque de ansiedad o pánico qué deberíamos de tomar en cuenta y doctora es verdad que se puede llegar a sentir como un ataque al corazón sí eso es lo que hace justamente que estos ataques de pánico o momentos de ansiedad sean tan preocupantes y tan difíciles de sobrellevar porque la persona se siente tan abrumada e incluso puede sentir incluso dolor en el pecho como en muchos casos los ataques al corazón por eso lo más importante es que si usted está experimentando una sensación donde su respiración es superficial donde hay dolor en su cuerpo o en su pecho en donde siente que sus palpitaciones se llegan o su ritmo cardíaco se acelera e incluso siente que su cuerpo tiembla que si se siente estos síntomas y nunca ha sido diagnosticado con una enfermedad de la salud emocional que busque ayuda médica que consulte con un proveedor médico y ya sea yendo a consultar con un proveedor médico llamando al 900 al 911 pero ahora también está el 988 que es una línea de teléfono para específicamente para ayudar a las personas con dificultades de la salud emocional entonces lo que quiero decir lo primero es no se diagnostique y no diga esto es una esto es ansiedad o esto es pánico o esto es algo del corazón vaya primeramente a consultar con un proveedor médico pida ayuda y durante momentos estresantes que usted me preguntaba que puede una persona hacer momentos estresantes lo importante es reconocer que estas experiencias suelen ser aterradoras y difíciles de llevar lo que quiero decir es no se juzgue no diga esto no es nada sino que reconozca que la situación es difícil pero reconozca que también los síntomas pronto van a pasar y usted puede hacer mucho para reducir la ansiedad y el miedo cuáles son algunas cosas que puede hacer lo que hablábamos anteriormente aprender antes a enfrentar situaciones difíciles antes de que usted esté enfrentando la situación difícil entonces practicar todos los días algo para su salud emocional algo para acoplarse o para enfrentar situaciones difíciles y otras dos cosas que le pueden ayudar también es practicar técnicas de respiración en momentos difíciles algo que ayuda a calmar tiende a ayudar a calmar a las personas es respirar por la nariz aunque se haga difícil llevar el aire hasta la parte baja del estómago sostenerla ahí y exhalar lentamente por la nariz preferiblemente usualmente muchas veces se dificulta las primeras respiraciones inhalar por la nariz y exhalar por la nariz entonces puedes comenzar inhalando por la nariz y exhalando por la boca pero lo importante es que esa exhalación sea lenta y sea muy gentil también hay muchas herramientas o métodos de relajación que la persona puede aprender también diferentes tipos de relajación muscular usar la imaginación guiada también la persona puede practicar o usar la oración el rezar el estar en contacto con la naturaleza o incluso muchas veces el tomarse un vaso de agua fría puede ayudar a calmarse en situaciones cuando la persona se siente abrumada gracias doctora pues me tomé la libertad de practicar esta respiración mientras usted hablaba y espero que nuestra audiencia también se anime a hacerlo mientras se escucha no toma más que unos segundos y créanme que siente un alivio y gracias por recomendar también la línea de ayuda 911 y también 988 que es la ayuda para cuestiones emocionales doctora y cómo pueden entonces las personas retomar su vida después de haberse enfermado de COVID-19 y haber pasado por situaciones delicadas también pasan por un proceso de duelo sí claro que sí porque como hablábamos anteriormente el COVID trajo pérdidas significativas y es natural que muchas personas hayan sentido ese duelo o sigan sintiendo ese duelo y es que el duelo puede hacer que la persona se sienta paralizada vacía enojada e incluso sentirse incapaz de sentir alegría y sabemos que muchas personas comentan y nos dicen que todavía están experimentando ese duelo como que si la pérdida haya sido hoy y eso también es natural es normal que cuando una persona experimenta un duelo que la persona siente por momentos que el duelo que el dolor en relación a ese duelo viene y se siente muy palpitable y de un pronto a otro ya no lo siente y de un pronto a otro cuando todo estaba en calma llegó ese dolor como que sea una ola así como una ola va y viene el duelo también puede ser que vaya y viene y es natural que este duelo cuando uno tenga duelo no solamente tenga dificultades emocionales sino que se sienta también con tensión muscular que muchas veces uno se sienta en shock con enojo con depresión y este y es de nuevo importante reconocer que el duelo así como cualquier otra situación difícil pasa pero es necesario que enfrentemos y busquemos las herramientas apropiadas para poder lidiar con ese duelo y no simplemente dejarlo irse por el mismo y cuáles son algunas cosas que la persona puede hacer volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente preste atención a lo que siente además es importante que usted honre la pérdida sabiendo que el tiempo y el proceso de sanación es diferente para cada persona y puede tomar tiempo además reconozca sus fortalezas y las capacidades que usted como persona tiene para afrontar situaciones difíciles y cómo en el pasado usted pudo recuperarse y reponerse de situaciones difíciles y haga lo mismo ahora y ante todo reconocer que hay ayuda disponible para usted que usted no tiene que pasar esta situación difícil solo o sola que hay otras personas que le pueden ayudar muchísimas gracias doctora por darnos esta explicación tan vasta tan completa y este qué bueno que tenemos estas recomendaciones y honrar también lo que sentimos cómo se puede cómo es que las personas pueden buscar ayuda si están teniendo este tipo de dificultades otra pregunta muy excelente porque a diferencia de antes de la pandemia donde quizá los recursos eran más escasos ahora tenemos más recursos disponibles para la salud emocional uno de ellos es el programa Unidos Más Fuertes Oregon pueden visitar la página de internet pero pueden quizás llamar al número 800-923-4357 y repito ese número 800-923-4357 y para la página de Unidos Más Fuertes es www.masfuertesoregon.org pero algo muy importante que tenemos ahora que justamente el mes pasado se lanzó es la línea de ayuda para crisis y la prevención de suicidio que es la línea 988 donde una persona no tiene que estar en crisis o experimentando necesariamente una teniendo una experiencia de suicidio para llamar a ese número sino que una persona también puede llamar para pedir recursos puede llamar para pedir ideas puede también llamar para saber cómo ayudar a un ser querido que está experimentando una situación difícil de la salud emocional el 988 sería otro recurso también muchas gracias doctora porque también sé que trabajan constantemente para facilitarme las herramientas y el 988 es un logro más para nuestra comunidad que tenga a la mano este recurso así que lo invito a por ahí apuntar el número o grabarlo por ahí en su teléfono como un recurso disponible en cualquier momento 988 gracias doctora Ruth Zúñiga psicóloga de OHA por acompañarnos el día de hoy y darnos todas las herramientas necesarias para mantener nuestra salud emocional y mental óptima sobre todo durante esta pandemia de COVID-19 que ha sido devastadora para muchas personas antes de terminar este segmento Denise tienes más información para nosotros gracias Paz así es pues les invitamos a ver y a compartir una entrevista muy interesante con el asesor de salud principal y epidemiólogo de OHA el doctor Emilio Deves que va a tratar sobre el brote del virus HMPXV o mejor conocido como la viruela del mono en humanos en esta charla el doctor Deves y nuestra periodista Karla Skow que nos van a aclarar algunas de las dudas más comunes de nuestro público como las formas de contagio también quienes están más en riesgo y cómo protegernos de este virus entonces manténgase saludable e informado a través de OHA en español en Facebook y si esta es la primera vez que usted escucha sobre el virus le comunicamos que la viruela del mono o el virus HMPXV puede ser parecida a la gripe inicialmente también puede aparecer una erupción al mismo tiempo o cinco días después presentándose con mayor frecuencia en la área de los genitales esta erupción puede ser sutil y puede ser dolorosa o con picazón a medida que avanza a través de las etapas predecibles también incluye lo que parecen granos ampollas y costras entonces el virus HMPXV tiene un periodo de incubación de seis a trece días pero puede durar hasta veintiún días y la enfermedad dura entre dos a cuatro semanas entonces cabe mencionar que no es tan contagiosa como el COVID-19 pero su control requiere una respuesta de salud pública coordinada y prudente muchas gracias por esa información cuáles son algunas de las cosas que son importantes saber ante esta enfermedad sobre esta enfermedad bueno es importante saber que cualquier persona puede infectarse con HMPXV el virus se transmite principalmente a través del contacto directo de piel con piel incluso a través del sexo las caricias los masajes y los besos el contacto con toallas ropa u otros objetos usados por alguien con el virus también puede propagar el virus y también las gotitas respiratorias grandes o fluidos orales a través del contacto cara a cara prolongado también pueden transmitir el virus HMPXV si usted planea asistir a un festival o concierto fiesta u otro evento entonces considere la cantidad de contacto cercano personal y piel con piel que puede ocurrir también si se siente mal y nota nuevos sarpullidos o granitos especialmente en la área de los genitales evite el contacto directo de piel con piel y hable con su proveedor de atención médica o llame al 2-1-1 si no tiene un doctor también este OHA está trabajando con los proveedores de atención médica y los laboratorios para que las pruebas sean más rápidas y sencillas y se espera que aumente el suministro de vacunas en Oregon para las personas que han sido expuestas a este virus a medida que haya más vacunas disponibles también se van a ofrecer las vacunas a las personas con mayor riesgo de exposición a esta enfermedad gracias Denise por siempre mantenernos al tanto de las cosas que pueden afectar nuestra salud como lo es el caso de la virula del mono o HMPXV damos nuestro más sincero y cálido agradecimiento por tu trabajo y labor con nuestra comunidad latina de Oregon y antes de despedirnos Denise y doctora Ruth nos podrían dejar un mensaje final adelante como siempre como siempre pues sabes que agradecemos toda tu labor y colaboración con nuestro Oregon para que siga saludable entonces también ha sido un poco más de dos años con muchos desafíos pero también muchos logros y pues estamos aprendiendo nuevas maneras de cuidarnos y de cuidar a aquellos a nuestro alrededor esto también incluye decidir vacunarnos o usar un cubrebocas para no enfermarnos o enfermar a los demás y también el hacer cosas simples que ya son parte de nuestro día a día y nos ayudan a mantenernos sanos como lo es lavarnos las manos con agua y jabón guardar la sana distancia sobre todo de personas que no son parte de nuestro círculo cercano también otra cosa muy importante quedarnos en casa cuando nos estamos sintiendo enfermos y sobre todo vacunarnos con todas las dosis requeridas y las vacunas de refuerzo también nos gustaría agradecerles porque cada uno de ustedes cada persona que vive en Oregon está contribuyendo a detener el contagio al vacunarse al usar el cubrebocas o hacer alguna de estas medidas simples y es importante que sigamos trabajando juntos para detener la propagación especialmente porque sabemos que la población latina se sigue enfermando de COVID-19 y aún seguimos trabajando para alcanzar los altos números de vacunación pero sí necesitamos de su ayuda para hacerlo así es que recuerde de cuidar a su familia cuidarse a sí mismo especialmente ahora que estamos a punto de regreso a clases asegúrese de que todas las personas en su familia estén vacunados y como sabemos a partir de los seis meses de edad pueden vacunarse contra el COVID-19 y entonces pues por último le compartimos la información para encontrar pruebas y vacunas contra COVID-19 puede llamar como ya lo hemos mencionado al 2-1-1 o al 844-291-4970 y también puede visitar vacunacovid.oregon.gov así mismo le queremos recordar que los tratamientos antivirales están disponibles para las personas elegibles esto es para las personas que están enfermas de COVID-19 y están dentro de los primeros cinco días de síntomas y para más información sobre esto usted puede llamar al 866-917-8881 para pedir un tratamiento antiviral y pues finalmente gracias por escucharnos y siempre estar al pendiente de nuestra información este cuídense mucho y hasta la próxima gracias Denise adelante doctora Muchísimas gracias de nuevo Paz por esta plática y de nuevo muchas gracias a la audiencia que nos escucha que nos escuchó el día de hoy y como último mensaje recordarles que la pandemia ha sido difícil para todos nosotros de diferentes maneras pero que sí y ojalá durante este tiempo aunque haya sido difícil ustedes también hayan aprendido no solo de lo difícil sino también aprendido la importancia de ayudarnos unos a otros e incluso de pedir ayuda cuando uno lo necesita no espere esta mañana para pedir ayuda si usted lo necesita en este momento y pedir ayuda como hemos dicho anteriormente en otras entrevistas es importante es de valientes y el pedir ayuda en este momento si usted está pasando por una situación difícil si le puede ayudar a prevenir afecciones de la salud emocional o de la salud mental en el futuro y además cuando nosotros pedimos ayuda para nosotros mismos también estamos ayudando a nuestra familia y estamos ayudando a nuestra comunidad y donde pedir ayuda de nuevo recordarles que la página de web más fuertes oregon.org es un recurso otro es la línea de ayuda de Unidos Más Fuertes también que es el número 800-923-4357 repito 800-923-4357 y por último que sepan que ahora tenemos el 988 o el número 988 que podemos marcar rápidamente que ojalá sea fácil de recordar para que ustedes puedan solicitar ayuda a este número ya sea para usted o para un ser querido y de nuevo muchas gracias por escucharnos y recuerde sus fortalezas recuerde que esta situación difícil o esta situación difícil van pasando y si pasará muchísimas gracias a ustedes dos Denise y doctora Ruth por estar con nosotros el día de hoy un programa bastante productivo son mujeres que estimo y aprecio respeto por su trayectoria y trabajo que están haciendo con la comunidad gracias por brindarnos esta información todas estas herramientas tan importantes también me gustaría agradecerle a usted nuestro público por su ayuda en compartir la información de nuestros segmentos de pláticas de salud con OHA recuerde que la información es poder y que unidos somos más fuertes mi nombre es Paz García y esto fue pláticas de salud con OHA hasta la próxima